Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable, por dentro Balatón toma la delantera, medio cuerpo Park, en el tercer lugar Centennial queda a cuerpo y medio, en el cuarto puesto está Beisai, enseguida aparece otra realidad, por fuera está Curly, en el último lugar Kravitz, faltan para la meta 700 metros, Balatón con medio cuerpo de ventaja sobre Park, a cuerpo y medio por fuera está otra realidad, enseguida Centennial corre a 5 cuerpos, por dentro Beisai, por fuera Curly a 8 largos, en el último lugar alejado Kravitz, faltan para la meta 450, Balatón adelante, amenaza por fuera otra realidad, a medio cuerpo y en medio de ellos está Park, faltando 300 para la meta, por fuera entró a dominar, otra realidad, en el segundo lugar Balatón, tercero Park, a cuerpo y medio de la puntera, faltando 200 para la meta, la lucha de gente, otra realidad y por dentro Balatón, faltando 120, otra realidad, a medio cuerpo Balatón, tercero Park, último 70 de carrera, por dentro Balatón, por fuera otra realidad, Balatón adelante, Balatón primero, luego otra realidad, Park junto a Kravitz, por fuera Centennial, Curly y Beisai y así llegaron.